El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, una vez más con ustedes, iniciando una nueva semana, fortaleciendo ese vínculo que nos da esta posibilidad de encontrarnos todos los días, a esta hora, para compartir tantos temas de familia, de crianza y de paternidad. ¿Qué más, Moni? Bien o no. Hola, don Leo, hola a todos. Bienvenidos a arrancar esta nueva semana, a establecer de nuevo con nosotros ese vínculo. No pudimos hacerlo desde la gestación, desde que nos estábamos craneando la idea, haciendo casting para escoger al papá de este programa. No sé qué hubiese ocurrido si lo hubiéramos establecido desde antes. Si así las cosas son como son entre ustedes y nosotros, si así de bonita ha sido esta relación de productiva, de fructífera, de sólida, de educativa, de empoderadora, de todo lo bueno. ¿Cómo habría sido, Leo, que hubiéramos empezado ese vínculo desde que nos soñábamos este programa en la televisión? ¡Mamá! Mucho en este espacio hemos hablado del vínculo, del apego seguro, de la importancia de establecerlos de manera adecuada desde los primeros días del nacimiento de un bebé y de ahí en adelante cómo se construye, para qué sirve, cuáles son sus bases, qué pasa si eso no se establece, cuáles son las señales. Pero nunca lo habíamos enfocado desde la importancia de hacerlo desde que estamos en gestación. Y a veces es un periodo que descuidamos de alguna manera en el sentido del vínculo, pues porque como que pensamos que ya llegará el momento, ¿sí? Y por ahora hay que atender lo que hay que atender, pero la verdad es que, oh sorpresa, tiene una importancia tan importante, valga la redundancia, como desde el día en que nacen. Enorme, investigando sobre este tema, buscando cositas, me encontré una frase que me pareció muy chévere, muy bonita, dice, el vientre es la primera escuela en la que participamos, la primera escuela que tenemos. Y los niños necesitan un par de cosas, un par de cosas porque son protección, afecto y reconocimiento. Es un par porque si ustedes juntas dice par, protección, afecto y reconocimiento. Son tres, ahí están, y eso empieza a estar... Un par de tres, un par de tres. Es un par de tres, déjame cuántos fueron tres moscas, yo le digo. Sí, es que ahí tiene sentido la pregunta de parejas de a cuántos profes. Exactamente, entonces, ¿cómo hacemos? Además, porque uno siempre da como por sentado, no, es que eso está el niño y la mamá, pues no fácil, en el vientre, tal, pero cómo es el tema con los papás, cómo se puede generar ese vínculo también desde que el bebé está en el vientre con el papá, que es otro tema distinto, pues en fin. El tema creo que es suficientemente claro, abierto, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Opinen, compartan, pregunten. Además, porque hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que se conmemora desde mil novecientos ochenta y uno. Y es un tema importante también porque tal vez desde el momento del parto, desde antes, desde todo el proceso de la gestación, el trato que recibe la mujer, el trato que recibe la mamá, pues tendrá mucho que ver en ese vínculo que se establece después con el bebé. Pues bueno, ahí queda esta efeméride que tiene además mucho sentido con nuestra invitada de hoy, que muchas veces anteriormente nos ha estado acompañando para hablar de la violencia obstétrica o para enfocarlo como nos gusta a nosotros desde el punto de vista positivo del parto humanizado. Ya estará con nosotros, cruzaremos una que otra palabra y una que otra reflexión para conmemorar este Día Internacional del que ya ha hecho mención Leo, pero por ahora nos vamos a conectar directamente con el vínculo ese del que Leo habla a veces es más difícil de establecer y es el de el padre con el hijo. Aquí este video en honor a ustedes. Gracias. Papá también te trajo algo. Era de pañuelo, era de pañuelo. No advirtió, no es. Era de pañuelo, es muy bonito el mensaje. Que conste que yo siempre aviso, pero cuando la tiran a uno y no avisan, no. ¿No, no, bien, bien? Entonces, ¿por qué no aviso usted, eh, no? Bien, 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 bien. Eso es violencia, Leo, eso es violencia. Pues, qué pena con vos. Eso es bonito, eso es bonito. Un homenaje a todos los papás, que sí, a veces les toca duro ese camino. Bueno, sé por experiencia propia, pues no en carne y hueso, si no lo hablo con mi esposo, de la impotencia que sienten, como de no poder hacer más. Hasta ahí llegan, pero la verdad es que es mucho lo que hacen. Así a nosotras mismas a veces nos cuesta reconocerlo. Es importantísima la presencia de ustedes. A las que no lo tienen, yo me les quito una y mil veces el sombrero y ustedes encuentran la manera de hacer que ese vacío deje de ser tan profundo. No deja de existir, pero sí hacen que deje de ser tan profundo. ¿Cómo? No sé. Son unas berracas. Feliz día para ustedes también. Nos conectamos, si una vez, con nuestra vida real. Hoy hablamos de la importancia de establecer ese vínculo desde la gestación. Llegan a nuestro set, nuestra vida real. Están con nosotros Daniela Gil y Víctor Vázquez, que llegan con Emma, Sofía, de tres mesesitos, en zona de alimentación en este momento, justamente. Bienvenidos. ¿Cómo va, Daniela Víctor? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Gracias a Dios. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Está muy hermosa esa chiqui. Y ya, llenita, ya tanqueó. Ya, ya. Quedó lista. ¿Cómo estás? Me da una envidia cuando llegan aquí lactando. ¡Uy! ¡Qué delicia! Bienvenidos nuevamente. Hoy queremos hablar de la importancia de establecer ese vínculo desde el vientre con el bebé, o con este caso, pues con la bebé. Y queremos que nos cuenten la historia de ustedes. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Incluso antes de la gestación. Sé que fue una gestación muy consciente, pero que tiene un trasfondo y algún motivo que conllevó a que fuera más consciente de lo habitual. ¿Cuál es la historia? Bueno, no. Nosotros cuando decidimos ser papás, el que tomó la decisión fue Víctor. Porque yo le decía a él que yo me sentía preparada para asumirlo, pero que el día que él decidiera y se sintiera preparado, que en realidad me dijera. Entonces sí, un día llegó con un muñequito, se llama Rafael. ¿Pero antes manifestó diciendo que no? No, todavía no. No, decía que sí, pero que había que, se tenía que preparar. Dale tiempo a otras cosas. Pero tú decías, yo ya. Sí. Yo todavía no. Era la respuesta. Yo todavía no. Sí, esa era la postura. Hasta que un día llegó con un peluchito diciéndome que ya se sentía preparado de tener a Rafael, porque el muñequito se llama Rafael. Entonces yo le dije que listo, pero que nos teníamos que preparar. Entonces pedimos cita preconcepcional donde el médico. En ese momento yo estaba estudiando y en lo que estaba estudiando nos hablaban mucho de todo ese tema de la cita preconcepcional y del cuidado en el embarazo, cómo influía en el desarrollo, en el neurodesarrollo de ellos. Y nos hablaron en un momento del parto respetado. Y yo, pues, ¿y eso qué es? Empezamos a buscar y nos encontramos que existían las dulas. Yo le dije a Víctor, yo quiero una dula cuando esté en embarazo, yo quiero una dula. Y ahí fue donde encontramos a Diana. Entonces, un día cualquiera ya publicó algo sobre las citas, sobre la preconcepción y la preparación de la preconcepción. Y ahí fue donde la buscamos y nos dijo que sí, que nos podíamos preparar con ella desde antes del embarazo. Y empezamos, pues, como todo el proceso y vimos muchas cosas que no teníamos conciencia. Entonces, desde lo físico sí estábamos bien. Sí. Tantas que casi se arrepienten. ¿Qué? No. ¿Qué les sorprendió? Antes al contrario, antes al contrario, porque desde lo espiritual nos teníamos que preparar como pareja. Cada uno desde su profesión, desde lo individual, teníamos que buscar que fuera... Pero no le dio por guardar a Rafael. No, 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 antes al contrario, antes no se animábamos más a seguir en la tarea. ¿Qué les sorprendió? ¿Qué te sorprendió a vos de ese proceso preconcepcional cuando ya se toma la decisión? Bueno, lo primero que no es tan fácil traer un hijo al mundo. Es como hacer la tarea y ya. Sí, no, es muy complicado realmente, pues influyen como muchas cosas y sobre todo lo que más me gustó de este proceso de preconcepción fue que Dani me dio la oportunidad de que yo lo deseara bastante. Creo que ese aspecto es muy importante porque en muchas ocasiones el niño va como un proyecto por parte de la mamá, que normalmente quieren ser mamás y los esposos van como pegaditos ahí, pero yo como que tuve la opción de decir, sí, yo quiero tener un hijo. Entonces, digamos que eso me permitió participar muchísimo del proceso de preconcepción. Antes de tomar esa decisión nunca te sentiste como presionado, ella quiere y yo todavía no, ¿qué será? ¿qué pasa? ¿qué no se me va a despertar el instinto? No, lo que pasa es que más que nada uno pone muchas obligaciones antes de tomar la decisión. Yo tenía un trabajo que me absorbía demasiado tiempo, muchas obligaciones y yo decía no, no estoy listo, no estoy listo y pues como que Diosito busca la forma de armarle a uno el panorama y así fue. Entonces, propició todo como para que se diera lo de la niña, pero no fue tan fácil pues porque la búsqueda siempre fue larga, incluso en cierto momento desistimos y comenzamos un proceso de adopción. ¿Después de cuánto tiempo? De un año y medio, de un año y medio, estar intentando y pues tuvimos... Que borotoche, quedó con ganas, yo digo que quedó con ganas. Siempre, por exámenes que nos hicieron, nos dijeron pues que no podíamos tener hijos y ahí fue cuando iniciamos el proceso de adopción. Hubo mucha angustia en ese momento y con esa noticia, ya habiendo tomado la decisión, los dos queremos y no podemos, queremos poder a veces. Inicialmente pues le hicieron todos los estudios a Dani, de toda la parte hormonal, de cómo estaba pues su cuerpo para estar en embarazo. Y durante todo ese proceso estaban acompañados de la Dula. Sí. Sí, empezamos incluso antes de quedar en embarazo, o sea... Antes de que nos dijeran que no podíamos, porque pues según el diagnóstico ninguno de los dos podíamos quedar en embarazo. Entonces ahí dijimos, no, pues vamos a hacer la parte de adopción. Pero ya habíamos tenido muchas citas con Diana, en donde habíamos practicado muchas cosas, como tomando conciencia de ese ser papás. ¿Y cómo fue para Víctor? Yo pregunto sobre todo por el pavor, que si ya... Sí, yo ya lo tengo. No, yo quiero una Dula, un acompañante, pero a uno le dicen, ay, pues le vamos a meter a otra persona, a esta relación, a más gente. ¿Cómo viste, cómo sentiste ese acompañamiento de una Dula durante todo ese proceso? ¿Para qué le sirvió? Cuando Dani me empezó a hablar de Dula, yo sí dije, como, ¿qué es eso? Porque nunca había escuchado ese término y qué hace, para qué sirve. Pero siempre estuve como muy dispuesto a todo. O sea, ya me dice, vamos a hacer esto, y yo, acá, mole. Lo que sea, si es para bien de todos. Y el acompañamiento con Diana fue muy bacano, porque más que prepararte para... Para... Para parir. Para parir y, ay, ya tengo al bebé en las manos, es prepararte como persona. Entonces, como mirar... Para vivir la experiencia de parir y lo que viene a eso. Mirar un poquito hacia adentro y como reorganizar muchas cosas que se requieren organizar para ser papá. Entonces, es desprenderse de muchas cosas como persona para poder abrirse a otro ser humano y que va a llegar a... y que tenés que darle todo. Entonces, es también enseñarle, pues aprendí en ese proceso a renunciar a muchas cosas como persona. Ok, esta historia está interesante. Iniciamos proceso de adopción y de repente, ¿pum? ¿Llegó? No, cuando estábamos haciendo el proceso de adopción, uno va a varios talleres y llegó el taller del duelo a la fertilidad. Entonces, a veces nos decían que teníamos que renunciar a seguir buscando un hijo biológico. Y nosotros dijimos, ¿cómo? O sea, ya hicimos la renuncia de, bueno, no lo vamos a tener biológico. Sigamos el proceso de adopción y ya nos dicen que no podemos buscar biológico por lo menos durante tres años. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo pensamos mucho, lloramos mucho porque ya era otro duelo. Y dijimos, no, vamos a seguir insistiendo con el biológico por un tiempo, a ver qué pasa. Entonces, en un año... O sea, era casi que una exigencia. Si usted inicia el proceso de adopción, no puede buscar. Tenía que planificar y no puede buscar más. Sí, porque ellos dicen que no es posible la llegada de dos niños al mismo tiempo a una casa. Ese dato no me lo sabía yo. No es posible porque hay que darle el tiempo a cada niño. Entonces, puede pasar que llegan los dos al mismo tiempo y uno dice, no, pues si este llega, ya tuvo una falencia de su mamá o de su familia, yo dejo el mío a un lado para que a este no le falte nada. Entonces, puede pasar que sin querer pasen ese tipo de cosas. Entonces, ellos dicen, no, lo mejor es un niño, el tiempo para cada niño. Ok. Entonces, tenés este y cuando este ya lleve por ahí un año con ustedes, ya sí pueden buscar el otro. Pero por la edad, nosotros decíamos, no, no nos da tiempo. O sea, cada vez es más difícil tener el biológico. Entonces, primero arriesguémonos con el biológico y después seguimos con el proceso de adopción. Entonces, fuimos muy conchidos y le dimos tiempo de un año. Y Víctor me decía, llegó octubre, llegó diciembre. En octubre nos dieron el último parte médico donde el diagnóstico era infertilidad primaria. Y me tenía que hacer pruebas de ovulación. Y nada, nada, siempre salían negativas hasta que en diciembre dijimos, no, si en enero nada, entonces ya volvamos al proceso de adopción. Y en enero fue que nos dimos cuenta que estábamos en embarazo. Positivo. Positivo. ¿Por qué? Pues no sé, clasfalde mi Dios. Me imagino la alegría. Pero bueno. Y ya en ese proceso, antes de todo eso con Diana, pues ya nosotros estábamos súper conectados con ella. Porque pues ya la estábamos esperando, buscados, ya habíamos hecho de todo. ¿Fue un embarazo temeroso? Pues después de por todo lo que habían pasado. Absoluto, para nada. Para nada. ¿Cómo lo vivieron en términos del vínculo? Y también pues la pregunta para Víctor, para que le gustó a Leo. Y como abrimos el programa, cierto, de papá también te trajo al mundo, pero a veces es complejo tener ese vínculo ahí cuando está en la panza. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la vivencia de establecer ese vínculo? Bueno, no, pues lo primero fue que inmediatamente llamamos a Diana y le contamos. ¿Cuántos meses después habían pasado desde que dejamos de hablar con ella? Pues habíamos dejado de hablar con ella porque se suponía que ya no íbamos a tener hijos, como seis meses. Más o menos. Y ya pues yo creo que el mero hecho ya de uno darle la sorpresa al papá, decirle estoy en embarazo y de desearlo tanto, ya con eso yo lo estoy conectando. Y yo siempre decía, yo creo que uno como mamá es la que hace y abre el camino para que ellos dos tengan el vínculo. Porque si yo todo el tiempo le digo a él, no, voy para una charla de lactancia y vos no vas. Porque es para mí, yo soy la que lacto, pero si vamos los dos y yo lo invito, yo estoy abriendo el camino. Bueno, si yo digo, mira, vení, aprende a cambiarle, cambiarle vos el primer pañal, estoy haciendo el vínculo. Él es fisioterapeuta, entonces él me hacía los masajes, la pelotica, entonces él me la llevaba y yo hacía los ejercicios que Diana me enseñaba en la pelota. Entonces yo los hacía en la casa y él me acompañaba. Sí, tenía mucho dolor en las piernas, entonces él era el que me hacía el masaje. Teníamos que hacer la lista, que Diana nos pedía la lista de canciones, entonces entre los dos escogíamos la lista de canciones, de qué quería escuchar él mientras estábamos en el parto y qué quería escuchar yo. Cuando hacíamos el plan de parto, él hizo su plan de parto, entonces cómo se lo imaginaba él. Y así entonces yo lo iba como involucrando y él se iba metiendo y al último pues terminó hasta más involucrado que yo. Involucrado en película, vamos a ir a la línea porque está Joana ahí esperándonos en el 268-6033, mamá de Juan Pablo y de Juan Andrés. Joana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien y usted, muchísimas gracias. Contentos de escucharte, ¿qué edades tienen Juan Pablo y Juan Andrés? Juan Pablo tiene siete, Juan Andrés tiene treinta meses. Perfecto Joana, ¿qué nos quieres comentar con nuestro tema o preguntar? No, yo primero que todo quiero agradecerles infinitamente, no sé si ustedes se alcanzan a imaginar como la importancia que tienen ustedes en la vida de nosotros. Pues no mamá, yo que lo digo hace más o menos siete años, pues la edad que tiene Juan Pablo y me han enseñado muchísimo. Y quería como hacer el comentario de que mi esposo pues ha estado muy involucrado con mis hijos desde el vientre, pero Juan Andrés, que es el menor, es muy desapegado de él, pues de mi esposo Beatriz, de que porque él piensa que no lo quiere. Porque el niño es enamorado de mí, él tiene, tengo yo que estar. Él, por ejemplo, yo me lo pierdo un minuto y él llora, llora. Y así es el papá, no le importa, lo único que quiere es como que es la mamá. Entonces a mí me gustaría como saber si de pronto eso tiene algo que ver, porque es que igual mi esposo estuvo en todo el embarazo, le hablaba todo, todo el proceso. Solo que el niño es como enamorado de mí y no el papá. Pues claro que Juan Pablo es siete, ya es muy apegado a él, pero así de pequeños, más o menos hasta los cuatro son pura mamá. Joana, muchas gracias por participar, por contarnos su inquietud, ahí Leo la está anotando. Yo diría que a veces uno se toma las cosas supremamente personal, yo pues, yo diría. Sí, pues con los hijos uno todo se lo toma en contra y a veces es que simplemente hay que dejarlos ser. Y así como uno tiene afinidad con unas personas más que con otras, pues también pasa con los papás y no es cuestión de amor, es simplemente temas de afinidad, sí, de momentos, de etapas, pues creo que les llegará el momento. Pero bueno, ya lo tendremos ahí para que ahorita la experta, por supuesto, nos conteste desde su qué hacer, desde su saber y desde su experiencia. Ok, retomamos. Ahora mi parte. Víctor. Bueno, el vínculo, yo creo que lo, sí, como dijo Dani, yo lo empecé a construir al participar de todo lo que tenía que ver la preconcepción, la concepción y obviamente pues el nacimiento, pero cuando el embarazo estaba muy avanzado, yo, ella y yo hablábamos y yo le decía, yo, yo no sé quién está ahí. O sea, ella me decía, yo la siento mucho, yo le decía, pues es que si vos la llevas adentro, pero yo todavía no me he terminado de conectar porque yo no la llevo en el vientre mío. Sí, sí. Pero, pero definitivamente pues la conexión ya cuando, cuando ya nace, eso es automático, eso es de una. Y he notado que, que esa conexión la crea uno en ciertos espacios que va generando con ella. Por ejemplo, hay dos espacios entre ella y yo que son cuando la cambio y la visto, tres espacios. El otro es cuando la baño, que nos bañamos juntos en la ducha los miércoles y los aves y los domingos, que puedo pues por cuestiones del trabajo. Sí. Y el tercer espacio pues si no menos importante, el que más me gusta es que nos ponemos a bailar. Hay un sí de música pues que tenemos y bailamos y ella es feliz. O sea, si ella está llorando y yo me pongo a bailar con ella, ella ya inmediatamente para de llorar, se tranquiliza y nos quedamos bailando media hora, cuarenta minutos. Literal, eso es un baile. Entonces yo creo que es mucho de, de que el papá o el hombre se quite como esa, ese en muchas ocasiones el machismo o esa vestidora de hombre, sino uno tiene que estar al nivel de ella y hacer cuantas bobadas. Ser presa. Y tú Dani, ¿te sentiste siempre conectada? Porque a veces dan por hecho que uno por ser la mamá, pues ay, tan bonito. No, de hecho yo le decía a Diana que ella me decía que le hablara. Y yo, Diana, pero es que yo siento que yo estoy hablando sola. Y ella me decía, no Dani, es que de a pocos vas a ir adquiriendo eso, eso nos pasa a todas. Porque yo sí decía, pero ¿y cómo hacen paulales? Que yo le hablo, que yo le canto. Y yo, pues que yo lo estoy haciendo sola, pues yo no veo respuesta de nadie. Aparte de eso me decían que ellos se movían y ella no se me movía casi. Y yo, pero es que yo le pongo canciones, le hablo, le canto, me muevo. Porque también pues dentro de las cosas que hacía era que iba actividad física. Entonces yo pues como para mantenerme. Sí. Y nada. Y yo, y no, que bueno, que el papá les hace el masaje y que se mueve mucho. Y Víctor me hacía el masaje y no se movía. Yo no, entonces yo sentía que yo lo hacía sola. Y la verdad desistí de hablarle. ¿Te sentiste culpable por eso? Pues el momento ha sido tan idealizado que cuando no ocurre uno dejen. No, no, porque entonces busqué como otras formas. Porque entonces Diana me decía, pues escribirle una carta. Entonces yo me sentaba a escribir la carta y ahí sí me sentía, era diferente. Yo ahí sí sentía que le estaba escribiendo una carta a alguien que algún día la iba a leer. Entonces, y ahí estoy llena de cartas. Que son para Emma. Entonces ahí también como, de esa manera como que fui que, fue que sentí que me vinculaba con ella. Pero que hablaba. Pero muy bonito eso, porque estás sembrando unos momentos que cuando empeces a recoger eso. No, me imagino que cuando yo le diga a ella, estas son tus cartas. Pues ella va a decir, pues estabas escribiendo una carta y yo ni siquiera me conocía. Sí. Entonces, por ahí fue más fácil. Y también hablábamos que una de las formas como que uno se va conectando es cuando uno tiene, cuando uno tiene la cita. Uno dice, bueno, hoy vamos para donde Diana. Entonces uno llega con esa expectativa de, bueno, vamos a ir allá. Hoy tenemos esta actividad y es una actividad en son de Emma, pero pues Emma no está. Entonces también como que lo va conectando a uno, uno va sacando esos espacios que son solamente de ella. Pues gracias por compartir la historia. Muy bonita, por cierto, después de esa lucha. Y bueno, lo lograron. Vencedores. Pues muchas gracias por estar acá, por contarla, por compartirla. Nosotros vamos a ir a la pausa, Leo, pero ya viene Diana, pues la famosa Diana. No vamos a ir, sino que la trajimos. Hablarnos, por supuesto, de la importancia y cómo se hace el establecimiento adecuado de este vínculo desde la gestación. Nos vamos con la frase en paso a paso. La frase nos dice, solo somos personas cuando nos situamos frente a otro, nunca de forma aislada. Lo que nos convierte en personas es el vínculo con el otro, la relación de amor. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 Y seguimos esperando. Muchas personas participaron enviando sus mamarazis para asistir mañana a la meditación, charla, taller, experiencial que va a estar dictando Andrés Mejía en el Centro de Eventos del Tesoro. Hagamos el sorteo de una vez, ya que lo mencionamos. Se inscribieron 41 personas, pues, o participaron enviando a 46 personas enviando sus mamarazis y tenemos dos ganadores. Los ganadores son... Tenemos un número del 1 al 46. Pues, diga el número, que usted no tiene la lista. El 8. El 8, doña Verónica. Número 8. El ganador es... Diana, no la de la montaña. Diana Rúa. Rúa se va mañana a meditar. Por allá nos vemos, porque yo no me lo pienso perder. Y, Dani, coordinador de piso, ¿otro número? 29. 29, Verónica. Sandra Montoya se va junto a Diana también mañana a meditar. Allá nos vemos en esta práctica del mindfulness para ver si logramos estar en el momento presente, adquirir una conciencia plena, porque es importantísimo, además, también, para poder educarlos de una manera bien tranquila. Deben venir por las boletas, hoy o mañana, acá a Telemedellín. Pueden hacer el viaje mañana, chum, de ida, y caen al tesoro. Lo pueden hacer hasta las 5 y media de la tarde. Listas las ganadoras, anunciadas. Ahora les escriben un correíto, pues, para que pasen. Y no se les olvide, porfa, si no pueden asistir, avisen ya, para que tengamos oportunidad de, de alguna manera, volver a sortear. A sortear y contactar a los ganadores. Ahora sí, nos volvemos a conectar aquí, con el vínculo. Aquí está nuestra experta. Diana, Diana de la Montaña, psicóloga enfocada en la salud mental de la mujer, educadora perinatal, dula y mamá de Matías. Está aquí, Diana. ¿Qué más? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí es al revés. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma. Diana, gracias. Gracias por estar acá, nuevamente. Yo feliz. Así en la recepción, le hayan dicho que hace mucho no venía y todo el... Gracias, gracias por... Ya la soñamos, ya la soñamos, todos la soñamos ya. ¿Por dónde empezamos, Diana? ¿Primero por el evento? Sí, va a haber un evento. Sí. Próximamente. Sí, al que queremos invitar a los televidentes y ya desarrollamos el tema. ¿De qué se trata? Ah, bueno, se llama Es Navidad Fest. Es un evento que vamos a hacer este jueves 28 de noviembre a las... Está desde las 3 a las 9 de la noche, desde las 3 de la tarde en el Museo El Castillo. Van a haber actividades para los niños, vamos a tener mercadillo donde van a poder encontrar también opciones para comprar también los regalitos de una vez de Navidad. Vamos a tener el lanzamiento de un proyecto digital que ya les contaré y va a haber concierto de Navidad para que celebremos entre familias, la pasemos súper rico, va a estar súper bonito y es una forma de darle bienvenida a la Navidad. Muy chévere, eso será este jueves en el Museo El Castillo. De la parte digital hablamos ahorita en la práctica, que es algo bien bonito que tiene preparado Diana para todas las mamases y nada, para que asistan y sea una manera bonita, yo voy a tratar de llegar. Vamos a hacer unas rifas ahorita también para dejar en la página. Listo, ahorita anunciamos para que participen entonces y puedan asistir a este festival cortesía aquí de la señora Montaña. Y Angélica Molina, que es una cantante. Sí, también. ¿Quién nos va a hablar? Angélica, la tenemos para otro programa que ya estamos aquí cuadrando. ¿Hay llamada? Sí. Tenemos llamada antes de empezar a abordar el tema con Diana. Diana está en el 268-6033, mamá de José Luis y de Juan José. Diana, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contento de escucharte, Diana. ¿Qué tienes para opinar o para preguntar con este tema del vínculo? Bueno, no, más que preguntar es como contar un poquito también la experiencia de acuerdo a la pareja que estaba ahorita. Y era eso. Nosotros también tuvimos un proceso pues como para quedar en embarazo después de que médicamente nos habían dado una probabilidad del 2% de tener un bebé. Pero sí, Dios es perfecto. Y cuando él decide las cosas, pues bienvenida. Juan José y José Luis llegó hace dos años y dos meses. Y después de ese embarazo pues queríamos otro bebé y rápido pues porque también ya llegaba pues como la presión. Eso fue un homenaje al 2%, al 2%. Imagínense, al 2%. Y tuvimos lastimadamente pues una pérdida el año pasado. Y bueno, después de eso llegó Juan José que tiene tres meses. Y el vínculo pues con nosotros es muy diferente. Con José Luis como fue de bebé como tan esperado, tan anhelado. Inmediatamente dicen que el vínculo con el papá, conmigo, pues fue un amor desde el primer día. Y de hecho José Luis es muy apesado a su papá porque él todos los días le hablaba, me tomaba la barrica. Y desde que nació pues él ha sido como la llavecita de José Luis. Y como José fue muy diferente, a pesar de que también era un bebé deseado, el vínculo no fue como tan inmediato. ¿A eso paga con los segundos? Tranquila. Con hija después de una perdida. Yo me sentía pues como mal, como mamá. Yo decía, no, pues ah, será que Juan José viene chiquito, no lo quiero. Pero después de que él nació, el vínculo pues también fue muy bonito. Pero con el papá no fue así. El papá de hecho me decía, yo siento que quiero más a José Luis que a Juan José. Pero no sé si es porque ya he compartido más con José Luis. Y de hecho con Juan José todavía se siente como esa barrera entre el papá y él. Entonces quería saber si eso es normal, si solamente nos pasa a nosotros. Y bueno, teniendo la esperta ahí, que nos cuente un poquito. Diana, claro, entre Diana se entiende. Pero yo hice un comentario muy desde el chiste, pero tiene una explicación. Después de la historia que nos acabas de narrar, todo tiene una explicación. Señora Diana. ¿Lo que dije ahorita? Sí, sí, pues que tiene... No, Diana, porque también puede ser un poco claro que el segundo vino después de una pérdida. Y eso emocionalmente nos implica miedo, prevención, pues todos unos cuidados. Incluso culpa de que lo hayamos reemplazado. Eso, o sea, muchas emociones hay alrededor de lo que no hice, que sí estoy haciendo. Entonces puede generar una conexión muy diferente. Y lo otro que siente el papá, yo no sé, Leo, cómo te fue a vos con tus hijos. Pero yo siento que para los hombres la conexión, más que vínculo, pero sí esta sensación de interacción se va dando a medida que el bebé empieza a sonreír, a interactuar un poquito más. Al principio, cuando no es un bebé, que no hace nada más, pues para el papá es muy difícil porque es como no me responde, no hace nada. Pero luego, cuando ya empiezan a interactuar, seguramente se va generando esta relación de pares. Entonces, ese papá, pues apenas está estableciendo esta relación con este bebé, que todavía está muy chiqui. Yo creo que tiene que ver mucho también con esa preparación de la que hablábamos con Víctor al principio. Luego, porque en mi caso, los dos hijos fueron como muy programados también, muy esperados. Entonces, digamos que sí está uno muy predispuesto. Claro que es que Leo no es un buen ejemplo. No, Leo, no. Sí, o sea, como... Leo es una mamá. Como muy predispuesto. Leo no cuenta como papá. Para contarle a los televidentes, a los que apenas se conectan... Eh, qué bien que no lo dije yo, señora experta. No lo dije yo, señor Leonardo. No, sí, yo tengo más de mamá que de papá. Él va a cambiar de tema, por supuesto, ya lo conozco. No, quería que viniéramos para contextualizar y para conectar a quienes apenas están ahí pendientes lo del vínculo. ¿Qué es el vínculo cuando hablamos de esto? ¿A qué nos referimos? Pues sí, aprovechemos que hemos hablado de conexión también para establecer la diferencia, porque no es lo mismo. Bueno, la conexión es lo que yo estoy generando alrededor de diferentes actividades, de estar presente con este bebé que está desde la gestación. Volviendo, digamos, al tema puntual. Son ejercicios, prácticas que yo realizo para estar conectada con ese bebé. Pero el vínculo va mucho más allá. El vínculo es una relación que se genera entre dos, ¿cierto? Y que va atravesada por el apego, que ahora mencionaste. Y es que todos los seres tenemos un otro, que es nuestra figura de apego. Entonces, para los bebés, ese vínculo es lo que yo genero con el bebé. Y el apego es lo que genera el bebé con ese cuidador primario o con esos padres, ¿sí? Y es la relación que se va a gestar para garantizar la supervivencia de ese bebé y para sentirse seguro, protegido. ¿Cómo era? Protegido. Protegido. Amado. Amado. Protección, afecto y reconocimiento. Afecto y reconocimiento. Para sentir eso, necesita tener un adulto, un cuidador que esté brindándole esos recursos, ¿cierto? Que es atendiendo, cuidando. Pero si yo como adulto, desde la gestación he estado conectada con ese bebé, voy a poder responder muy diferente en el momento en el que nace. Allá vamos, porque siempre hemos hablado mucho de la importancia del vínculo, del apego seguro, de la conexión. Una vez que nacen, pero ¿cómo se establece eso desde que están en el vientre? De hecho, ¿cuál es su importancia para luego el establecimiento del vínculo al que siempre hemos hecho referencia? Yo no sé si puedo contar esta historia muy rápidamente, pero es que cuando yo decidí trabajar con mujeres por cosas de la vida, terminé trabajando en la cárcel de Itagüí con desmovilizados de las autodefensas en un proyecto de resocialización porque iban a salir pronto a la vida pública. Y yo decía, ¿pero qué hago con estas historias? Y yo lo que decidí fue trabajar con mujeres. Y empecé a trabajar una metodología con ellos que se llama Enneagrama y para trabajar en Enneagrama terminamos hablando de las infancias. Y entonces empecé a descubrir unas infancias súper dolorosas, violentadas, abusadas, de niños que habían tenido que enfrentar a sus padres para defender a sus madres, ver familiares asesinados en frente de ellos. Y mujeres, me acuerdo mucho de una frase que uno me decía, es que en mi casa no hubo amor personalizado. Éramos tantos que era como rote la chancla al que van haciendo y al que van haciendo. Y entonces ahí entendí que mi apuesta por la paz era trabajar desde las pancitas porque cuando una mujer está conectada, mirándose a sí misma, trabajando en sí misma, está permitiéndose una conexión con ese bebé y va a generar un vínculo distinto cuando nazca porque estoy presente para este bebé, sumado a que se suman unos factores, perdón la redundancia, de la experiencia de cómo fue esa concepción, de cómo se vivió esa gestación, de cómo se vivió ese parto. Pero todo esto viene conmigo para entrar en relación con ese bebé. Y ese primer vínculo que yo establezco con él es el que ese bebé va a seguir replicando en el resto de sus relaciones. Justo como estábamos hablando ahora con nuestra vida real, uno da por descontado que esa relación de vínculo y ese establecimiento de vínculo entre madre y bebé desde la gestación es casi un hecho. Pero no se da de manera natural, o no siempre, o sí, o cómo funciona. De hecho no siempre se da. Yo creo que es un juego entre instinto, biología y un asunto de práctica, de conciencia, de entrenar. Incluso cuando somos mamás que nos dicen, cuando nazca su hijo usted va a saber todo. Y cuando uno se enfrenta y no sabe nada, dice, pues solo me está pasando a mí. O sea, a mí me dijeron que iba a saber y no sé. Debe ser que a mí se me quedó el chip del instinto en la sala de parto. Y entonces después empiezo a descubrir que no, que es que ese instinto se puede entrenar, ¿cierto? Con la observación, con la práctica. Como decía Víctor ahora, si él se baña tres veces a la semana con esa bebé, muy seguramente pasados unos meses él va a tener muy claro cuánto le gusta la ducha a la bebé, cuál es la temperatura, por qué lloró en ese momento. Y no fue que él el primer día supo todo eso. Es porque lo vamos entrenando. Entonces en la gestación, como lo hemos naturalizado tanto y el tema es, como te ves de linda en la pancita, ya compraste las cosas, los temas se quedan muy en lo superficial. Y entonces se nos va quedando esta otra práctica también de la conciencia. Y porque además en la gestación el cerebro se inflama. Y es real que las defensas bajan. Todo se inflama. Todo se inflama. Sí, partamos de ahí. Hasta el marido inflama. A mí se me inflamaron hasta el marido. A mí se me inflamaron hasta los dedos de los pies. Pero entonces se bajan las defensas y se generan unas actualizaciones. Es decir, desde la gestación empiezan a aparecer huellas de nuestra infancia. Y ahí es donde empiezo yo a decir que todo es un ciclo. Es decir, yo también fui una niña, yo también fui una bebé, también estuve en una pancita, en un vientre. También inflamé a mi mamá. También inflamé a mi mamá. También mi mamá está viviendo otras condiciones. Y si nos vamos más atrás, algunas hemos sabido que cuando yo estoy en la pancita de mi mamá, mis óvulos ya están ahí. Es decir, que la información que va a recibir mi bebé está siendo impactado por lo que está viviendo mi mamá cuando está en embarazo mío. ¿Sí me hago entender? Ya fuimos programados al momento del... De hecho, más que programados es que hay mucha información. Esta semana... No, esta semana acabo de empezar la semana pasada. Hola, oye, la semana pasada con el doctor Juan Fernando Gómez, cuando nos decía que a veces tratamos a los niños de la manera inadecuada porque los creemos menos que nosotros, y todo lo contrario, es el ser más evolucionado que acaba de llegar a la Tierra porque trae la historia de todas las generaciones anteriores. Claro, para mí la imagen más perfecta es la mamushka. Y es como que sacamos y sacamos y sacamos y es este niño que trae toda esta información hacia atrás. Entonces, cuando yo estoy en este ejercicio de estar presente y de estar sanándome a mí y de estar revisando qué me pasó a mí en la infancia, voy a poder también generar una relación distinta con este bebé. Porque entonces, volvemos a que yo fui bebé, estuve en la pancita, recibí o gesté con mi mamá un vínculo y un tipo de apego que es el que voy a traer hoy con mi... Pero esa idealización por la que yo le preguntaba a Daniel ahora del estado de embarazo, de eso tan lindo, mi bebé, y entonces yo las veía, yo tuve total desconexión, entonces yo las veía acariciándose la barriga y yo, pero yo, a mí no me dan ganas de eso. A mí no me dan ganas de eso. Se rascaban y yo, ay, como se ven de lindas, pero a mí no me pica. Como que nada, ¿cierto? Como que esto no es conmigo. Esa idealización sí lo lleva a uno a sentir mucha culpa. Pero eso no solamente es con la gestación. Moni, yo creo que cuando idealizamos cualquier cosa nos lleva a un sentimiento de frustración, de falta y de culpa. Claro, pero yo lo aterrizo al establecimiento del vínculo, ¿cierto? Si yo no me pasa, no me nace, ¿qué hago? Yo decía, ya va como ahí creciendo y yo voy por acá. Pues hoy tenemos una relación de un apego increíble, pero no fue así siempre. Yo creo que la forma como se gestiona el apego, el vínculo, es lo que hemos idealizado. Fue que a una no le funcione hablarle, a otra no le funcione escribirle, pero la otra va y hace ejercicio y está en un momento de presencia plena y de conexión con todo lo que le está sucediendo. No necesariamente, mi amor, te amo, porque no todos somos así, porque también somos las mamás y los papás que como seres humanos somos en la vida. O sea, yo no puedo ser una mamá distinta a la Diana como ve el resto del mundo y como se relaciona. Entonces puede que yo tampoco haya sido tan romántica con mi hijo a como a veces me perciben, digamos, cuando acompaño. ¿A qué me refiero? Que uno también se puede permitir eso. Es entender que cada uno tiene una manera de relacionarse en la vida y de conectar. Entonces, más allá de que tuve o no tuve conexión o tuve o no tuve vínculo, tendría que explorar y reconocer cómo fue la manera en la que yo me conecté con mis hijos. Distinto. Uno conecta a 110, otro a 20, pero terminan conectados de alguna manera. Claudia, esta es la línea. Dos, seis, ocho, seis, tres, treinta y tres. María Ángel está aquí con nosotros. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Contentos de oírte, Claudia. ¿Qué nos quieres aportar a este tema? Yo más contenta de verlos. Tan linda. Adelante, te escuchamos. Vea, les cuento ese tema, me cayó como anillo al dedo. Imagínense que mi esposo tiene una hija pues ya mayor, ya esta semanita cumplió 19 años. Mi niña tiene cinco años, ya toda la que tengo pues obviamente con mi esposo. Desde que quedé en embarazo, o sea, conectadísima pues con mi princesa porque es un milagro de vida, ¿cierto? Que no había nociones de quedar embarazada, que no podía tener hijos, pero alguien lo dijo ahorita en el mismo programa, las cosas de Dios son perfectas y cuando él dice sí, es sí, ¿cierto? Yo conectada pues súper, súper con mi bebé, feliz, ya había tenido una pérdida. Entonces, para mí fue pues, mejor dicho, no tengo palabras para explicar ese regalazo. Pero, siento que a mi esposo le pasó diferente, todo lo contrario. O sea, cuando yo le dije que estaban embarazos, lo tomó pues de una forma como, él se asustó mucho. Y se asustó y no le vi pues como emoción por ningún lado. Él ya decía que qué asustó otro hijo, bueno, todo el rollo. Yo pensé, bueno, con el pasar del tiempo las cosas pueden ir cambiando, ¿cierto? Ahora María Ángel tiene cinco años. La relación con ellos dos es un poco difícil. Mi esposo pues es obvio, la quiere y la trata bien y todo, pero es un poco simplón y muy, como muy aparte con la, pues de la niña. Y la niña ha notado que con la hermana mayor, aunque ella no vive con nosotros, pero ella viene y pasa días y bueno, y pues disfrutamos también acá muy rico. La niña nota que con ella es un trato totalmente diferente. Entonces, esa parte como el vínculo del apego entre ellos, a mí, primero que todo me pone triste. Y segundo, me preocupa, porque no quisiera como que la niña creciera pues como viendo que pronto él es más apegado a la otra muchacha, a pesar de que no vive con ella ni nada, que a esta que está más chiquita. Vuelvo y digo, pues no es que la trate mal ni nada por el estilo, pero sí se ve, sí se siente la diferencia. Y yo inclusive lo hablo con él a veces y él no lo admite, pero eso pues como él ha dicho, lo ve un ciego. Entonces, mi niña a veces, a veces se siente como también tristecita por eso, pero yo trato pues mucho como de que ella no vaya a creer que el papá no la quiere o que quiere más a la otra. Pero yo no me puedo pues como negar a eso, o sea, yo veo una realidad ahí. Entonces, me preocupa como un poquito eso y a veces quisiera saber cómo manejarlo sin irme yo como al otro extremo. Pues sin irme yo como a de pronto que la niña sienta que yo también veo eso. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, es muy válido y está muy conectado con la primera inquietud que Leo anotó ahí. En este caso es como la diferencia del vínculo con el niño, con el segundo hijo. Sí, yo creo que ahí tenemos que partir del hecho y de una realidad y es que no somos los mismos papás del primero que el segundo y que el tercero. Porque cuando concebimos a esos hijos, cuando los gestamos, estábamos en dos momentos de vida distintos, sobre todo en este último caso, por ejemplo, donde la brecha es tan grande entre una hija y la otra, pues es un nombre que seguramente el deseo de esa paternidad o de esa maternidad, la economía, todos los factores que estamos hablando, lo que Víctor decía ahorita, es que para mí es muy importante el tema de proveer, de tener la seguridad económica, la estabilidad laboral, el tiempo, que si yo estoy aquí con esta disponibilidad y esta seguridad y luego aquí llega, llega de sorpresa, no lo esperaba, no lo estaba buscando o no me siento con la seguridad de proveer, pues puede generar también dos relaciones ahí distintas. Y lo otro es que está muy atravesado por la idealización que tenemos nosotras de la relación que queremos que establezcan los padres con nuestros hijos. Pero se puede, Diana, reconociendo que las circunstancias, digamos, de cada embarazo, de cada parto, en el momento de la llegada de los hijos, fueron distintas. Después de reconocer eso, ¿se pueden volver a reconectar esos vínculos que cree la mamá o uno como papá en este caso decir, yo de pronto no tengo la misma afinidad, la misma conexión, se pueden volver a reconectar esos vínculos de otra manera? Bueno, siempre, siempre los vínculos se pueden fortalecer, se pueden transformar, lo decíamos ahorita también y es importante entenderlo, y es que a medida que vamos creciendo esas figuras de apego van cambiando, es decir, para nosotros seguramente nuestras figuras de apego ya no son nuestros papás, sino nuestras parejas, ¿cierto? Porque es la persona a la que acudiríamos en caso de que algo nos estuviera ocurriendo. Pero en el caso de los niños siempre tenemos la posibilidad de reparar y de empezar a transformar también esa relación. Muy bien, es tiempo para irnos a la pausa, para que Diana también al regreso, como siempre nos queda faltando tema, pero para que nos alcancemos a contar un poco de ese proyecto digital que van a conocer quienes asistan además este 28 al Museo del Castillo, a su evento que se llama Es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad, muy bien. Nos vamos al corte, pero ya volvemos. ¿Alguna duda del vínculo que hay en este video y en estas imágenes? Eso está extravinculado yo creo. Sí, yo también, yo también, ya volvemos. Oh my God. Con Luciana y Salomé nos vamos de una vez a nuestra práctica que tiene que ver con esto, Es Navidad Fest. Es Navidad Fest, es el evento que hará Diana de la Montaña junto a Angélica Molina el próximo jueves 28 de noviembre en el Museo del Castillo, un evento de Navidad muy bonito, con concierto de Navidad, experiencias de mamás, conversatorio y mercadillo navideño. Pero además va a pasar algo bien bonito que tiene que ver con nuestro tema de hoy, que es el vínculo, especialmente durante la gestación. Doña Diana de la Montaña va a lanzar una plataforma. Sí, sí, sí. Es un sueño que nos atrevimos a sacar porque pues lanzarse al aire no es fácil, es arriesgarse un poquito también a compartir este sentir y la información que hay. Entonces vamos a lanzar una plataforma que se llama Parir.co. Parir es una plataforma digital en la que queremos compartir experiencias. Esta es la página web, Parir.co, y ahí lo que vamos a encontrar es un bloque con información, contándoles quiénes somos, Juana Orrego, que es obstetra, que promueve el parto respetado y yo, los servicios que van a encontrar. Vamos a ver las experiencias que, como les digo, son como dos cursos con los que iniciamos, que hemos decidido llamar Experiencias Audiovisuales, para acompañar a las mujeres durante su gestación. Un directorio de profesionales que estamos comprometidos con la gestación, el parto y el posparto respetado. Entonces, bueno, la idea es que pueden adquirir, ya pagar las experiencias audiovisuales y la mujer va a tener durante sus 40 semanas dos videos que la van a acompañar semana a semana de la gestación. Una dula virtual. No es un curso de preparación, pero sí es un acompañamiento durante toda la gestación. Qué chévere. Ahí, lo... Vamos a ver si... Bueno, cuando entran, no sé si ven detrás que dice semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es porque en cada una van a ir encontrando dos videítos, uno de lo que debe saber y otro de prácticas, para que tengan diferentes herramientas y recursos de conexión con su bebé. Qué chévere. Bienvenida a esta experiencia. Si estás aquí, es porque apostaste por un espacio de conexión entre tú y tu bebé. En este espacio vas a encontrarte dos tipos de videos semanales. En el primero vamos a estar hablando sobre concepto, teoría, explicación de algunos aspectos que te queremos compartir cada semana. En el video de práctica, como su nombre lo dice, vamos a irte brindando herramientas que te van a permitir hacer, ya sea pintar, respirar, meditar, hacer algunas posturas, diferentes estrategias que hemos descubierto que funcionan muchísimo para conectar con nuestro bebé. Estos dos tipos de videos o de conocimiento les van a ser muy útiles. Pues ahí está la muestra entonces de lo que será esta plataforma a la cual cómo se accede. Entran a la página parir.co y ahí hay un botoncito que se llama planes y pueden adquirirlo, pues entran ahí, ya hay una pasarela de pagos. Es muy fácil, ya lo hice. Pueden pagar. De una. Se entra muy fácil, se entra muy fácil. Se entra muy fácil y ahí van a encontrar un botón que se llama planes y van a encontrar cuáles son los recursos, los costos, todo para que puedan adquirirlo y empezar a vivir la experiencia desde ya. Pues el jueves me imagino que habrá una presentación un poco más formal de todo lo que será esta plataforma, además del mercadillo, el concierto de Navidad en un espacio mágico como es el Museo del Castillo. Si ustedes quieren asistir, Diana nos ha regalado unos pases para que ustedes concursen a través de nuestro Instagram y luego sigan la cuenta de Es Navidad Fest y mañana haremos el sorteo aquí al aire. Simplemente sigan las instrucciones, como ya es costumbre en nuestro programa, para que puedan asistir este jueves. Leito, ya escrito. Ya encontré el plano oxitocina, hay uno ya. Leo va por el tercero. Leo va por el tercero. Muy bien, Leo, te apoyo. Diana, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Bueno, que vuelva yo. A ustedes también los esperamos aquí de vuelta mañana. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.